Pues simplemente le ayuda más facilidad para conectar el implemento por todo el sistema de cámaras. Más rápido, pues más fácil reversea, no ocupa estarse bajando que no mire, para cuál lado me hago. Simplemente fácil llega y va mirando en las cámaras, en el surco para lo separado de cada mata, para atrás como ir trabajando. Toda la tecnología, los hidráulicos los anivela a su gusto, a como lo quiera trabajar. Ah, está muy chido el tractor.